Música Mi mamá salió para Santiago, me dejó en la casa de mi abuela hasta que mi tía llegara. Mi tía vi a llegar y me pasó a recoger. Cuando mi tía se sentó ahí en el frente y yo me traje en mi habitación a ver televisión. Y tenía la puerta abierta porque mi hermanito estaba jugando en la casa de atrás. Él entró y me dijo que si podía tener relaciones con él y yo le había dicho que no. Cuando él me estaba bajando los pantalones. ¿Cómo te dijo él? ¿Qué te dijo él? Tú quieres tener relaciones conmigo. Y yo le dije que no. Y después me estaba quitando los pantalones a la fuerza, me estaba quitando el pantalón. ¿Tú te resististe? ¿Tú lo querías? No. No. Después, cada vez que yo lo iba a despegar, él me ponía las manos para arriba. Él me dijo no le diga a nadie porque después yo voy a coger 30. Nada, me quedé callada. Porque me daba miedo y me daba vergüenza. Y pensaba que mi mamá me iba a dar porque ella decía que si algún día yo hacía algo malo me iban a matar a golpe. Que no me están presos porque no debió de ser eso. Que abusó de mí en manera sexual. Que él abusó de ella mientras que mi hermana estaba sentada en el frente. Él entró como tenía mucha confianza porque él ya tenía amores con una sobrina mía. Le tiraron la misma confianza en la casa. Él entró como si nada y abusó de la niña en su habitación. ¿Dónde tú estabas cuando pasó eso? En Santiago. No, lo enteramos ya después porque él empezó a hacer los comentarios de que ya había etapado a una niña más de Guisa. Y ya lo empezó. Él dijo yo soy el pibón, el que te tapa a todas las niñas de aquí y ya te tapé una más. O sea, el que te tapa a todas las señoritas y que me ha etapado una más. Incluso, según los comentarios de los muchachos, dicen que él salió hasta con el poloché ensangretado. Y que él se agarró el poloché cuando dijo ya de tapé una más. Cuando me preguntaron que cuál era, entonces él empezó a decir, empezaron a un comentario, hasta que llegó a la boca de su abuela. Su abuela vino aquí y me jaló el domingo. Yo todavía no sabía nada, estaba inocente. La abuela vino, me jaló, jaló la niña, la trancó, habló con ella. Entonces ahí le interrogamos. Entonces, para hacer justicia, lo que hicimos fue que pusimos las denuncias el lunes. Ayer en Marta nos entregaron la orden de arresto. Pero él tenía una noviecita por ahí. Ella, según escuchó las conversaciones, porque vivía en la casa de una tía de la niña. Ella una vez vino y sopló. Cuando ya yo quise agarrarlo, porque él vino y me dio la cara a hacerse inocente, a decirme que él no había tenido nada con la niña. Y que él se estaba llevando rumores, pero que eran mentiras. Entonces yo lo entretuve hasta que llegara la policía. Pero entonces la muchacha le hizo señas y él lo que hizo fue que salió huyendo y no pude andar con él. ¿Y qué te ha dicho la familia? El papá dijo que él no se impone, que investiguen y que si él tuvo algo que ver, que pague. Pero entonces ahora su familia, me difaman la niña, dicen que él no fue el único hombre que estuvo con la niña, que habían más, que le habían hecho mujer. Entonces por esa difamación, yo quiero que él dé la cara y que cada cosa se arregle. El médico legista me dijo que la chequeó, me dijo que sí, que había pasado y que la iban a pasar a mano de psicóloga. Entonces con la evaluación de la psicóloga, ahí van a poner la querella. Y así mismo fue, ella la chequeó, luego la psicóloga y después la magistrada no cogió la declaración hasta que nos dio la orden de arresto.